Hola amigos, les doy la bienvenida al primer video del año. Estamos ya por fin en el 2022, el año en el que Tracy despierta con resaca después de Año Nuevo y Ted le ofrece del elixir reparador Stinson. El año pasado fue una gran época para mí como fanático de How We Match Your Mother. Al comienzo conseguí los Funko Pop de los personajes de la serie. Tuvimos la producción de la primer temporada de nuestro podcast en el que semanalmente discutíamos algún tema de la serie. Tuvimos la confirmación de How We Match Your Father. Esta serie secuela contaba desde la perspectiva de una chica, a la par de la llegada de la película hecha por fans que contaba en formato de película toda la serie. Conseguí adquirir el box set con todas las temporadas y contenido exclusivo que poco a poco les he ido subiendo al canal. Y también aprendimos la fabricación y distribución de los juegos de mesa temáticos de la serie que han sido recibidos con mucho éxito por todos ustedes. Y al final del 2021 pudimos cerrar con broche de oro al ser revelado el primer trailer oficial de How We Match Your Father, mismo que ya pueden ver subtitulado en este canal. Es por eso que estamos a la espera de que este 2022 sea un año legendario, pues este 18 de enero se estrenan los dos primeros episodios de la serie a través de la plataforma de streaming de Hulu. El propósito de este video es poner sobre la mesa todo lo que sabemos sobre esta nueva serie, analizar lo que probablemente no he visto en el trailer y expresar mis teorías y opiniones sobre este nuevo proyecto. Pónganse cómodos porque esto ya va a comenzar. Debemos recordar la premisa. En un futuro cercano, Sophie, interpretada por Hilary Dove, le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Una historia que nos catapulta al año 2022, donde Sophie y su grupo muy unido de amigos están en medio de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas. El trailer comienza justamente hablando de eso, y mostrando como la Sophie del futuro a la actriz estrella de Sex and the City, Kimi Katral. Esto me brincó, ya que nunca en How I Met Your Mother vimos al Ted del futuro hablándole a sus hijos sino hasta el último episodio, y fue interpretado por el mismo Josh Radnor, solo que ha caracterizado un poco más viejo. Esto definitivamente se me hizo raro porque si Kimi Katral aparece así, significa que la historia será contada de una manera un tanto diferente a como nos acostumbraron. Vaya, en How I Met Your Mother el que narraba la historia era el actor Pop Saget, pero jamás lo vimos en pantalla. Algo que vemos en el trailer es que Sophie sufre como Ted por encontrar el amor, tal vez incluso más, ya que cuenta que ha tenido 87 citas de Tinder y todas han fracasado. Se nota su dependencia con la tecnología como la que muchos vivimos hoy en día, además de que ha llegado a su cumpleaños número 30 y supone una frustración para quienes buscan encontrar el amor durante los 20s. El trailer nos permite ver que Sophie vive con su amiga Valentina, interpretada por Francia Raisa, quien al parecer tiene una relación emergente con un nombre británico llamado Charlie, interpretado por Tom Ainsley. El avance nos presenta la dinámica de los personajes de apoyo y podemos ver quiénes se relacionan con quiénes y de qué manera. Jesse y Sid, interpretados por Chris Lowell y Surak Sharma, son mejores amigos y viven juntos, y son amigos de Sophie, aunque nos dan un vistazo a que probablemente Jesse está enamorado en secreto de Sophie. El sexto personaje regular que vemos es Ellen, interpretada por Tim Tran, quien al parecer será amiga de todos en el grupo. Por lo que analicé, se nota que Charlie es nuevo en Nueva York y empieza a desarrollar una amistad con los chicos y con Ellen, lo cual podría temerse de que se convierta en un típico triángulo amoroso como llegó a ocurrir a How I Met Your Mother con Ted y Barney interesados en Robin, pero ahora con Ellen y Valentina por Charlie. Lo dudo, aunque no lo descarto. Algo interesante de mencionar es que en How I Met Your Mother todos los personajes protagonistas eran blancos y que ninguno pertenecía a la comunidad LGBT. Este aspecto se modificó en el piloto cancelado de How I Met Your Dad, donde dos de los personajes eran una pareja gay y otro personaje aportaba la inclusión de una mujer de ascendencia india. Hoy en día, es imposible ver una producción sin este tipo de inclusión y es de aplaudirse que en How I Met Your Father contemos con los personajes de Sid y de Ellen, la cual además muestra en un fragmento que probablemente tiene una inclinación por las personas de su mismo sexo. Un dato curioso es que veremos de cierta forma personajes de nuestra infancia aquí reunidos, pues tenemos a la actriz de Lizzie McGuire y a Josh Peck teniendo un romance y saliendo en citas. No preguntes. Solo gózalo. A diferencia de How I Met Your Mother, donde siempre veíamos al grupo tomando alcohol y reunidos en un bar, parece que aquí será una mezcla entre reuniones en bares y en cafeterías. Por último, vemos que el logo de la serie o tipografía con la que está presentado el título de How I Met Your Father ha cambiado. En un principio se mostraba que era exactamente igual al de How I Met Your Mother, solo cambiando la palabra madre por padre. Y amigos, debo decirles que me decepciona ver que no hay nada de publicidad de esta serie dirigida hacia el público latinoamericano. Vaya, ni siquiera lanzaron un trailer subtitulado, pero lo entiendo en parte porque es una producción para Hulu, una plataforma enteramente estadounidense, la cual tiene contenido muy interesante, pero no está disponible para México ni los demás países de Latinoamérica. Lo que me lleva a la pregunta de ¿Cómo le haremos para ver esta serie? La respuesta parece ser que tendremos que instalar un VPN en nuestra computadora para simular que la región en la que nos encontramos sea Estados Unidos, y así poder contratar este servicio. Pero algunos rumores apuntan a que How I Met Your Father podría llegarnos por medio de Star Plus, ya que cuenta con el catálogo completo de las comedias de 20th Century Fox, por lo que si quieren ver esta serie, vayan preparándose para contratar este servicio de streaming, aunque esto aún no está 100% confirmado. Tengamos fe en esta nueva serie. Yo estoy muy feliz de que hayan contactado a Carter Bates y Craig Thomas, quienes se encargaron de hacer la historia de How I Met Your Mother, y que hayan traído de vuelta a Pam Fryman, pues ella fue quien dirigió más del 90% de los episodios de la serie original. Debemos recordar que es un proyecto aparte de How I Met Your Mother, y que no debemos comparar ambas series. Obviamente habrá personajes que extrañaremos con el alma, y que ojalá hagan algún cameo, pero si no, no debemos decepcionarnos. Yo sé que quizás nos atrevan a hacer chistes como los que hacían hace más de 10 años, porque amigos, vivimos en tiempos distintos, y con más escrutinio a la hora de escribir comedia. No creo que volvamos a tener chistes misóginos como este, O chistes burlándose de los veganos como este, chistes que puedan considerarse homofóbicos, o que el guión parezca poco sensible con los movimientos y tendencias actuales. Los dos primeros episodios se estrenan el 18 de enero, y estamos preparando el regreso de nuestro podcast para hablar de nuestras primeras impresiones y teorías tras haberlos visto. No se despeguen de nuestro canal si quieren estar enterrados de todo lo que rodea a How I Met Your Mother, y la cobertura de cada episodio nuevo de How I Met Your Father en nuestro podcast. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Somos How I Met Your Mother Latinoamérica, y les mandamos un legendario high five.